Nunca estuvimos preparados para un momento como este, mucho menos cuando se trataba de un amigo. Y que pese a las diferencias que pudimos tener en años, en edades, sin embargo llegamos a convertirnos en amigos entrañables, compañeros de trabajo. Y hoy quiero recordar a ese amigo que apareció de pronto en el firmamento guaralino retornando a su tierra natal porque quería guaral, porque amaba a su guaral. Entonces la mayoría de los guaralinos lo conocimos haciendo radio. No solamente haciendo que la gente vibre con la música que hoy lo está despidiendo, con la música criolla, sino también con sus acertados comentarios y trabajo periodístico deportivo, que fue el primero que abrazó y el que nos llenaba a nosotros de orgullo porque su habilidad, su talento, le permitió ser el primer presidente del círculo de periodistas deportivos del norte chico de guaralos. Amigos Morales, aquí tenemos que recordar cómo era con la picardía que sabía impregnar en cada una de sus palabras y sus acciones. abrazó en algún momento el mundo del periodismo escrito. Y fue en el año 1980, cuando con él nos lanzamos en una aventura periodística llamada guaral como cañón. Él dirigió y sostuvo hasta el último instante un medio que trascendió en el tiempo, que nunca dejó de circular y que con sus titulares picarescos, a veces irónicos o picantes, sabía llegar a la gran población y todos lo conocíamos por eso. guaral como cañón, nombre popular que él en algún momento quiso cambiar. Pero después él mismo dijo, guaral como cañón ha calado tan profundamente en el pueblo que no podría dejar de llamarse como tal. Y la connotancia es que guaral, efectivamente con sus problemas, con sus avatares, guaral para él era como cañón. Y hoy, recordando esa larga vida de Aníbal, la vida profesional, una vida periodística que lo llevó a convertirse también en varias ocasiones presidente de nuestro Centro Federado de Periodistas. E, sacando cara siempre por los colegas, tratando de involucrar cada vez más a jóvenes periodistas que felizmente fueron integrándose a nuestro Centro Federado y que hoy algunos están aquí presentes. A ese Aníbal, a ese hombre que no tuvo la suerte de tener una preparación académica pero que se convirtió en un admirable autodidacta capaz luego de enseñar a otros lo que era y lo que es el periodismo. Porque tuvo la capacidad de aprovechar la sabia que pudo enseñarle la escuela de la vida. Esa escuela de los golpes duros donde se aprende sufriendo pero se aprende la universidad de la vida. Allí aprendió Aníbal. Y cómo no recordar las veces que decía es que yo duermo con mi mataburro, como almohada, con su diccionario. Cómo no recordar a ese Aníbal que discurría en nuestra ciudad, en las ciudades vecinas, donde quiera, tratando de llevar la información más veraz y más objetiva. Los que lo conocimos supimos mucho, mucho de él. Y yo quiero recordar algo solamente de cómo era su forma de trabajo. Cuando íbamos por información a la policía, de que me disculpen si era algún policía, era un tema irónico. Al salir decía, oh, palito, ya tenemos la versión oficial. Ahora nosotros tenemos que buscar la verdad. Y es que Aníbal era así. Era así. Nunca cambió. Y así tenemos que despedirlo. Estimados amigos, la frase detrás de un hombre siempre de una gran mujer, de un gran hombre y una gran mujer, puede sonar hueca en muchas ocasiones. Pero en la práctica esto trasciende en todas las esferas sociales. Y Estere fue capaz de acompañarlo y apoyarlo hasta el último momento. A los señores Estere, queremos agradecerle profundamente por esa comprensión. porque tuvo que acompañar desde sus inicios a un almíbaro que siguió una conducta agradable hasta el día de hoy. A sus familiares, a Yanina, la más cercana por las circunstancias. Y queremos con ella también compartir este año. A nombre del Centro Federal de Periodistas de Guaral, y amados amigos, queremos recordar esta figura señera, su caballerosidad, sus bromas, su sarcasmo, pero su amor siempre por Guaral hace que hoy día querramos despedirlo de esa manera. Querramos despedirlo no solamente con el aplauso que hemos escuchado, no solamente con la música que estamos escuchando, sino también queremos despedirlo recordando una de sus frases más famosas. dos de sus frases. Una de ellas, cuando al terminar su programa decía, se despedía, decía, buen provecho si hay, y si no hay, ave María pudiste. Pero también su día mencionó una palabra, una frase, diciendo, no están todos los que son, ni son todos los que están. pero hoy, mi querido Aníbal, si somos todos los que estamos, somos sus amigos, los que le decimos adiós, pero un adiós, un adiós que implica estar hasta siempre conmigo, porque el poeta cuando dijo, Dios mío, que solo se quedan los muertos, se equivocó. Aníbal no se queda solo, se queda con nuestros corazones, con su espíritu, y para siempre, porque es nuestro amigo. Adiós, Aníbal. Esos aplausos con emoción.